Riu Play abandono los compas Riu Play ha sido reemplazado por hacer Y todo esto y mucho mas Resolveremos la duda en el video del dia de hoy Bueno chicos Bienvenidos a todos Soy Jamsons Y antes de comenzar Quería decirles feliz dia San Valentin Yo ando bien soltero En fin Vamonos que venimos en el dia de hoy Esta pregunta se ha hecho media comunidad de Minecraft Ya que el dia de ayer en especial 5 años de Mike En el transcurso del video Hemos visto que no aparece Riu Play Sino a Zenix Otra curiosidad es que Zenix solo aparece al inicio Y de ahí no aparece mas en el video Aquí podemos ver que muchisimos suscriptores Empezaron a preguntar lo mismo Pero tranquilos chicos Vengo a decirles que Riu Play no abandono los compas Ni mucho menos fue reemplazado Todo tiene una explicación Cosa que Minecraft ya se encargo de explicar en el siguiente tweet Por si se lo preguntan Riu Play no esta en el episodio Porque aun no tenemos hecho su personaje humano El episodio es canon Y en el mundo es la perreria de Mike No pollos parlantes Entonces simplemente el hecho del Por que no aparece Riu Play Es simplemente que no esta hecho su personaje en forma humana Como ya saben Riu Play es un pollo Antes de acabar el video Un suscriptor se encargo de poner a Riu Play En la animacion en el cual le ponen En el cual le ponen las siguientes imágenes Que estan super chistosas Y eso fue todo por hoy Si que estuvo super interesante este video ¿Verdad? Pues si no olvides darle tu pedazo de like Y suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ningun video Que vayamos subiendo en este canal Y sin nada mas que decir Me despido Adios Hola 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 Gracias por ver el video.